Alebrijes de Oaxaca afrontará la jornada 5 del ascenso Bancomer MX, este sábado cuando visita los Rayos de Necaxa en el Estadio Victoria de Aguascalientes. El equipo Hidrorrayo se encuentra en la segunda posición de la tabla general con 10 puntos, producto de tres partidos ganados y un empate. Aún no conocen a derrota. El equipo es comandado por Alfonso Sosa y sus hombres de referencia son el portero Josgar Gutiérrez, Javier Baez, Jair Barraza y Rodrigo Prieto, mientras los de Oaxaca se encuentran en la novena posición con 5 puntos, producto de una victoria, un empate y una derrota. Los hombres a seguir son Dani Santoya, César de la Peña, Alberto Meina y Diego Martínez. Si Alebrijes consigue la victoria sumaría 8 puntos y podría colarse a la quinta posición. El partido se jugará el sábado en punto de las 19 horas. Para MBM Deportes, Jair Toledo.